Ahora lo hablaremos con policía. Yo no sé realmente, General Santiago, si se está empleando mucho. Hicimos una obra, si recordáis, para arreglar el pavimento. El problema que tiene es que es de Cantos y ese pavimento es muy delicado con el tráfico. O sea, da mucha guerra. Se arregló porque tenía unos baches. Habrá que ver cómo está y ver realmente si es necesario. Yo, si es necesario, no veo inconveniente, habrá que contar con policía, que es el que controla todo el tráfico, en mantener abierto si realmente sirve para descongestionar y para que haya la gente que quiera ir para la carretera de Avalo o Zamarramala prefiera salir por allí. Es ver un poco cómo se ha utilizado, que me imagino que policía sí lo ha controlado, si se está utilizando mucho y si realmente nos sirve para descongestionar más la ciudad. Si no, pues prácticamente no se usa, pues volvemos a poner. Recordad que había una piedra y la tenemos guardadita para que después de terminar la obra, el día que la quitamos, esto parecía muy lejos, pero bueno, ha llegado, está guardadita en la nave de mantenimiento, se volvería a poner. Pero esos son ahora unos detalles que hablaremos con policía para ver lo que más interesa al tráfico. En San Cebrián, lógicamente, ha estado entrando todo y hay unos hundimientos, pero que no nos hemos ni planteado hacer nada mientras esto no estuviera abierto. Ahora podemos ver si podemos hacer algo, porque sí que acerca del arco, pues como todos los coches, todos los camiones, todo ha pasado por el mismo sitio, ahí está hundido, está visto. Ahora a ver cómo lo podemos solucionar. Gracias.